¡Aquí tienes tu vicio! Oh, muchas gracias, Krom. Yo sé que tú nunca me fallas. ¡No mames! ¡Sabe bien buena la mota! ¡Krom! Ven aquí, te tengo un regalito. ¿Por qué te acercas? ¿Tengo algo en la cara? Muy bien, ahora sí, vámonos a la casa. Oye, ¿qué te parece si cocheamos cuando lleguemos? ¿No crees que es muy pronto? ¿Tantas ganas tenías que solo te querías dormir? Me lo hubieras dicho al principio. Ay, maldita sea, déjame dormir. Hombre, déjame dormir. Oh my god. ¡Suscríbete al canal!